Buenas, buenas, otra vez aquí su amigo Gris Supremo, ahora nos toca atacar, vamos a atacar al buen Pablito Este, les comento, estamos teniendo muchos problemas con el juego Ya que se cierra sin dar más opción, más aviso, simplemente se cierra el juego Este, tengan cuidado si van a atacar, si quieren hacer evento Simplemente tengan cuidado porque pues esta cosa se está trabando En este caso lo que vamos a hacer es Este Vamos a colocar las tropas Tengo tropas heridas Ya se ajustó, nada más puedo tener 340 afuera porque el resto está herido, no hay problema Como les comento, pues esta cosa está atoreada Vamos Pues pone Pablito, Pablito que clavó un clavito Aquí tenemos otro colega Chilanguito, no se acuerdan de él, tuvimos una rata hace mucho y se estampó el chavo porque no mandó como antes, si es que no me equivoco Igualmente un fuerte abrazo, saludo Ahorita lo atendemos también Ahorita lo atendemos también Y listo, vamos a ver nuestros porcentajes, nuestras estadísticas Él ya sabe que ahorita le toca poner las nalgas con Hunters Esperemos si cumpla Ya al ratito nos va a tocar con el chido de chidos Nos va a tocar este, como se llama Pelear bien Ahí estamos a decirle al chilanguito Hay que decirle que nos toca pelear contra su carnal, su carnalito Y vámonos, vámonos Así vamos a comprar una expansión ¿Dónde está la expansión? Aquí la tenemos Una de 100 Apúrate, apúrate, apúrate Vamos men, vamos, vamos, vamos Están dando en su madre Guau, están orteniendo una vaca Pero ese padre no me interesa Por ahí luego les tengo un video dedicatorio Un video con dedicatoria Donde pues Estamos checando, he estado viendo Que hay jugadores como Ronaldinho Y la tablita de Surf Wendy Andan presumiendo bases Andan presumiendo esto, andan presumiendo el otro Pero pues no son más que jugadores Lengua larga nada más Entonces A ver cuando los dos se juntan Para darme un Como se les llaman Unas felaciones Porque es lo único que saben hacer Jugarle a la musculosa Hablarle a la musculosa Y pues nada más Lo único que saben hacer Vamos a ver como tengo configurada mi marcha Con Con 231 Ajá Ok, me dice que Vamos 290 Tengo 310 329 Eh, que sea con 326 Ajá Sí, está bien No es porque No puedo sacar más Bueno Tengo a ver Que dice Es este Quien responde ¡Órale cabrón! ¡Pablito! Un teclav esclavito Ya activé mis habilidades Carnal Y todavía no Pablito ¡Cablito! ¡Apúrate cabroncito! Espérense Voy a pausar tantito El vídeo Aunque el buen Pablín se activa Que parece que Me dijo que estaba Teniendo sexo con dos negros Algo así No entendí bien No se le escuchaba bien al canijo Así que pues Vamos a A ver que Que se recomponga Este Que Que use su silla de ruedas Vamos a ver eso Más que nada Quiero ver ¡Aaah! Que transita por sus venas Este Y pues nada más Es eso principalmente Quiero ver Quiero ver Aquí se conecta el canijo Un tanto Un tanto Un tanto Un tanto Ahorita Pero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno Ahí te regreso Cuando ya Se vaya A dar La pelea Los batichingadasos Estamos De acuerdo Bueno Parece que Ahora si Ya se va a hacer Con el buen Pablito Este Ya que baje Nada más El calzoncito Y listo Y listo Vamos a utilizar Como se llama Como se llama Falta mi expansión De tropas Y ya con esto Estamos Completos Que baje El escudo Para poderle atacar Que más tenemos Que activar Ya con eso Tenemos a Sean Vestido A ropa Vale 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 Dale 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 Púrate Chapa Púrate mis recolectores llegaron y tú no te pinches puedes apurar cabrón igualmente mientras voy a aprovechar para mostrarles cómo es que pretendo atacar así como defendí así mismo voy a atacar no voy a cambiarle nada carajos se está trabando esta madre bien cabrón bien lo mismo así como defendí así mismo voy a atacar no tengo que mover ningún punto nada de nada sigue sin apurarse apúrese apúrese ya llegaron mis tropas ya active mis habilidades y nomás nos apura queda media hora de estabilidad queda 26 fuerte chamacón ya tengo cuántos heridos a ver 356 córrele forrest corre forrest corre que flojera vamos a esperar vamos vamos forrest bueno vuelvo a poner pausa porque nos apura el chiquillo listo señores pues ya se armó vamos a darle el chingazo ponemos a shaun tenemos 36 vamos a mandar otros 50 mil de estos 30 de estos y el resto con esto y vamos a ponerle una ampliación de 100 mil para que de veras duela y pegamos chan 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 chimuelo regresa regresa y vamos a ver como nos fue y me dio un buen putazo chimuelo ay perdí un chingazo 309 este hunter estuvo ponzoñoso 215 215 queda muy despacito todavía me chan Ángate vamos a ver vamos a ver qué tal qué tal chingando la madre ahorita no está chingando la madre puta aquí vienes a mamar acá nada más con tu puta cárcel pendejo inútil este, así seguimos viendo el reporte y me aguanto chido su su hunter 122 y 100 mil de esos buena 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 hay que ver como nos modificó 416 esos malditos highlers se tienen mucho muy muy buena, muy buena la verdad y pues bueno así quedaron los números 309 152, digamos que la mitad estuvo buena estuvo buena y pues bueno, hasta la próxima al rato esperamos tener otra pelea con este con estos no con este cuate que es chilanguito esperemos nos toque un buen round con el al ratito si ven ya están usando su demencia, que no mientan vean yo lo que traigo estoy en ceros pero bueno me gustó, me gustó al rato vamos a ayudarnos con todo a ver que sale en esta ocasión y pues nos estamos viendo